Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal y dale like al video y dale like a like, share, y yo me muero, mucha valor y este chévere Tú me has robado la paz y el alma, entregame tu amor Y ya no me hagas suspirar, mira ahí que me ha... La inquietud del alma, tú me has robado La paz y el corazón, entregame tu amor Y te adoro sin cesar A ver, en ocasiones viejitos pero bonitas de esas que llegan, hombre Vamos a lo dirá a nosotros, saludando y felicitando a los novios, a ellos A nosotros, bueno provechito a los que ya están haciendo los honores a los sagrados alimentos Muy buen provecho familia, disfruten por ahí de esa rica barbacoa que han preparado Eso fue lo que pediste, compañero No era apoyo No, me dijo que me iba a traer una gallinita en verde más al ratito, ojalá y sea cierto ¿Ya estás grabando, Feliciano? ¿Cómo se llama? ¿O vas a grabar hasta mañana? ¿Cuál? Claro que sí vamos a ver, cordialísimo, salud dice para... Para el papá del novio, para el amigazo Celestino López Para el compa Charo Sánchez, para Tavo Martínez Para Rimel López, dice, y para Ángel Cruz A mi grande amigo Gabriel Ángel ¿Si estamos bien Gabriel Ángel? Sí El hombre que va a reemplazar a su papá más delantito, dice Ya se están aprendiendo todas las canciones que yo me sé Qué bueno también Está queriendo saludar A ver, estamos bien de mejilla Arroz ¡Ay ya quiero! Tenemos en esta tarde sabrosona ¡Se llama absurdo Pizar! Y como dijo las papis Como dijo ¡Cállese la capuchita! ¡Qué jugador! Dice que Teresa Dice que Teresa Dice que Teresa Dice que Teresa No me quiere ya Bailamos tía Claro mijo Allá para los cancineros Dice que Teresa Dice que Teresa Dice que Teresa Dice que Teresa No me quiere ya Dice que Teresa Y como dijo, el transvesti, como dijo, pestaña light, por favor. Dice que Teresa, dice que Teresa, dice que Teresa no me quiere ya. Dice que Teresa dice que te ha ganado, el viejito enamorado, desde que estará me llorando. Te mandan de los dedos, ¿no? Teresa, ahora, hey. Váyanse preparando para que acompañen a los novios a hacer su recorrido. Están en el vals familiar, en la víbora de la mar, y bueno, todo lo que conlleva junto con los novios. Así que váyanse preparando también los chambelanes y las damitas de honor para que acompañen a los novios a Celestino y a Karime. Vicente, ¿cuál es? Chentote, sí, Vicente. Chentote presente. Claro, filmación es Chentote. En los buenos eventos, como siempre. Nada más que como no vino él, no viene el dron. No, dice la parquita, la parquita, por favor, dice que ya no lo vayan a quemar, por favor, porque se quiere casar en enero. Yo le tengo mucho miedo a ese desgraciado dron. Eso es lo que piensa él, que se va a casar en enero. A lo mejor me lo casan antes. Me pasó lo de Soco, me agarraron atrás de la escena. No, todavía no, por ahí están. Hay que nos haga una serie a Celestino, por favor. Por favor, por ahí. Celestino, te encargamos cuando yo esté listo, Karime, cuando yo esté preparado. Dos temitas, para que se preparen, se alisten o un temita. Uno, dos. Aquí andan cubeteando también el saludo para ellos, ándale. A las señoras de la cocina que están por ahí repartiendo la comida, un saludo para ellas, hombre. El tercer jalón, Rabanito, ya perdiste hasta el gusano de las orejas. Ya se le echó, ya se le echó. El compa Torito, ya llegó por acá el compa Torito, se le cayeron las corneras. Saludos Torito. Andamos buscando una cornera para la parque, ahora que se nos case. Se la vamos a enfocar en las narices. Gracias por ver el video. Y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva a dos ¡Oye, lo que piro! Ahora, don Alejandro Molito Salud de María Canaro y el don Belén ¡Vamos, sí! Mientras me voy para el otro lado Aquí borracho la pasaré Venga en botella la muerte Que ya me lleva para el pandión Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer galón ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos a la brosa más fuerte Para Caribe, el Celestino Los recién casados, fuerte las palmas Cuánta dama y charpelas Ahí tenemos a la pareja Jóvenes enamorados Que hoy ha recibido la bendición de Dios ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! el aplauso, el aplauso enorme, el aplauso bonito, el aplauso de toda la familia que está presente acompañando a los novios, felicidades, iniciamos con el Vals Familiar, adoraron los poporos, ¿qué pasó? Ah, larguita, los corocoros en flor, ¿se llama? Felicidades, caribe, felicidades, Celestino, vamos a invitar primeramente a los señores padres del novio, me refiero al señor Celestino López y a su instigida esposa de la señora Reina Maldonado, papás del novio. Vamos a invitar también a sí mismo, invitamos ahora a los papás de la novia, hago el llamado para que acompañen a los novios, ellos son el señor Lucas Molina, su instigida esposa a la señora Matanía Aguirre, papás de la novia. Y en la coordinación vamos a invitar a los padrinos que han sido testigos de esta unión, primera vez me quiero invitar a los padrinos que han entregado la luz, ella hará a esta pareja en esta nueva vida que ellos se enfrenten juntos, me refiero a los padrinos de velación, señor José Uriosti y Marcelina Castañeda, padrinos de velación, bailamos las empanadas y las mantejadas. Vamos a invitar ahora también a los padrinos de anillos, señor Alejandro Molina y Gatina Piedra, padrinos de anillos. Seguimos con la invitación, ahora le voy a pedir la presencia a los padrinos de anillos, señor Fernando Mejía y la señora Sonia Molina, padrinos de anillos. A continuación tenemos la invitación para los padrinos de pastel. Ellos son Marileno Aldonado y Filmento Seguebra, padrinos de pastel. Maestro. 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 Estoy sojita. La media detención. Maestro. E invito ahora a los padrinos de arroz, señor Gilberto e Irma Molina, padrinos de arroz. A su puesto también tengo la invitación ahora a los padrinos de brindis, Vicente Molina y Claudia Baena, padrinos de brindis. Maestro. 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 FA. Maestro. Me dios con una presencia a los padrinos de ropa natural y limpia. Yossi Cabrera Y Selena Alvarado Tenemos también Ahora el llamado Limitación a los padrinos Del Rambo Para aventar A la señora Petra, Benítez Mi pareja Maestro Soto Alguien cargamos Al Luleimbo Siguiente invitación Le corresponde a los padrinos De película Silvano, Anselmo y Antonia Padrinos de película Seguimos con las invitaciones a los padrinos Enseguida tenemos De Vieda Invitación a los padrinos Desreservados Fidel Soto Y Karina Molina Ahora tenemos la invitación para los padrinos De Lomas Neonil Maldonado Y Emilio López Y Esposa Vamos ahora también A pedirle para que acompañe a los novios A los padrinos A los padrinos de invitaciones Manuel Maldonado Y Pareja Pasaron las canelites Y los rubles Así pues también como padrinos de invitaciones La presencia de Jenny Maldonado Y Pareja Tomamos ahora Hacerle la invitación del llamado A cada uno de los padrinos de recuerdo Doy inicio Primeramente invitando A Angelica Piedra Y Pareja Así pues también La invitación para Mariela Pequia La invitación para Jenny Anselmo Como también la invitación para Isabel Isabel Montragón Y por último tenemos A Guadalupe A las niñas también de recuerdos Alicia Real Y Belinda Anselmo Así como a Erika Romero Y el agradecimiento a los niños toleros A Cristina Y a Miriam Y a Miriam Padre Vamos a dar paso ahora Para hacerles el llamado E invitar A cada uno de los hermanos 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 de novio Primeramente Quiero la presencia De José Luis López Mi pareja También tenemos También tenemos la presencia De Ismael López Mi pareja Hemos llamado En invitación para Isabela Torres Y pareja Mira la presencia Ahora de Marisol Torres Y pareja Y por último De los hermanos Del novio Hemos llamado Para Zomia Torres Y pareja Vamos ahora A invitar A cada uno De los hermanos De la novia De Rufles Primeramente Vido La presencia De Alejandro Molina Y esposa Y Y